Quiero una, quiero una Vamos ahora a conversar con la gente de la Casa de las Ópticas, así en Jacinto Peralta Ramos y Elcano. Tienen ofertas realmente imperdibles, el mejor precio en ópticas durante el mes de diciembre, nombrando Mercado Automotor el mejor precio indiscutido de toda la zona. Estuvimos con Jorge y con Mariano, con ellos hicimos esta nota. Recorrida de Mercado Automotor, estamos en la Casa de las Ópticas, Jacinto Peralta Ramos, esquina Elcano, con Mariano, con Jorge. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué hacen Mariano? Hola Darío, ¿cómo andás? Contentos de verlos nuevamente por acá. El gusto realmente es nuestro, ¿cómo andás Jorge? Bien, todo bien chicos, bienvenidos. Cerrando un buen año. Sí, la verdad que sí, un año con mucho trabajo, estamos muy contentos, así que bueno, esperanzado el año que viene ir mejor. Bueno, pero bien, bien, un año piola. Bien, en el cual seguramente al igual que todos han peleado mucho y han sacado siempre promociones, han hecho que la gente venga y que valga la pena conocer la Casa de las Ópticas y con eso seguimos, ¿no? Con esa política. Sí, sí, es la política de siempre y la queremos reforzar, así que... ¿Con qué la reforzas hoy? Sí, y hoy pretendemos, por ejemplo, esta semana vamos a tratar de ofrecerle a la gente el mejor precio del mercado en ópticas nacionales importadas garantizado. ¿Mejor precio del mercado en ópticas nacionales importadas? ¿No importa el modelo? No, 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 no. De todo lo que hay nacional importado en el mercado, le garantizamos el mejor precio. Vengan con presupuesto del negocio que quieran, en Mar del Plata tenemos el mejor precio. Mirá vos, es un riesgo para ustedes este, ¿eh? Ya te digo, esta semana nos comprometemos a eso, al mejor precio de la ciudad. La Casa de las Ópticas dice tener el mejor precio de Mar del Plata, así que acérquese, Jacinto, Peralta, Ramos y Elcano. Y encontramos de todo aparte. Sí, sí, además vamos a ofrecer, vamos a extender la garantía de todas las lámparas LED a seis meses por esta semana, que tiene una garantía menor. Así que aprovechen esta semana y los equipos de faros auxiliares los vamos a entregar al costo. Todos los equipos de faros auxiliares esta semana al costo. Bien, muy bien. Bueno, la verdad que vale la pena. Sí, sí, sorprendido, la verdad que sí. Bueno, nada, siempre hacemos ese tipo de cosas, tratamos de tener mejor precio del mercado, mejoramos el presupuesto, siempre lo hacemos. Y el tema de las garantías de las lámparas LED, que también es un tema, porque hay mucha calidad y muchos problemas con ese tema. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos que le damos una garantía personal, el comercio responde a cualquier tipo de problema que tengan. Bien, me parece bárbaro. Más allá de lo que es alarme, cierre centralizado, regulación de faros, todo el servicio que brindan ustedes, que es íntegro. Sí, sí, por supuesto. Y también estamos mucho con el tema de las ópticas personalizadas, que ahora les gustan a los chicos, Black Hosing. Estamos haciendo esos trabajos en ópticas. Chicos, vengan para acá, que nosotros sabemos hacer ese laburo mejor que nadie. Quedan muy bien, muy prolijas, para autos, viste, autos que estén lindos. Acá les dejamos las ópticas muy bien. Una personalización, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Los chicos saben de lo que estamos hablando. Acá en la Casa de las Ópticas lo sabemos hacer. Perfecto. La Casa de las Ópticas está en Jacinto Peralta Ramos y el Cano estuvo con nosotros durante todo este año. Momento de también saludar a los clientes y amigos, ¿no? Porque ya se ven las fiestas, ya se arranca un nuevo año. Sí, bueno, les deseamos que terminen y comiencen el año de la mejor manera. Un saludo especialmente a los chicos que trabajan con nosotros, a los chicos de taller, que, bueno, la verdad que tenemos un equipo que responde muy bien. Estamos muy agradecidos en ese sentido. Y, por supuesto, a la familia, a los amigos, que, bueno, que les mandamos un saludo grande y que tengan un año hermoso. Muchas felicidades. Gracias, igualmente, chicos. Muchas gracias. Bueno, Mariano, la verdad nos llamó mucha atención. Las ofertas que tiraste son realmente para destacar lo mejor de Mar del Plata. Y, bueno, también desearte lo mejor para este cierre de año. Bueno, muchas gracias, Darío. Muy buen año para ustedes. Gracias por estar siempre junto con nosotros. Y un saludo para todos nuestros clientes. La Casa de las Ópticas Avenida Peralta Ramos y El Cano Teléfono 4817598 ¡Gracias!